Gracias, qué gusto saludarle. Ya se encuentra en la base aérea Hernán Acosta Mejía, la tripulación de Fuerzas Armadas representada por la Policía Militar del Orden Público y del Ministerio Público, representado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, han hecho efectivo el traslado de la droga incautada, misma que asciende a más de 2.000 kilos. Una operación liderada por la base naval de Honduras en primera instancia. Inicio con usted, Capitán Mario Rivera. Un gusto saludarle. ¿De qué situación delictiva estamos hablando en este sentido? Bien, muchas gracias, licenciado. En efecto, como es del conocimiento del pueblo hondureño, las Fuerzas Armadas a través de equipos de operaciones especiales de la Fuerza Naval y del Ejército, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, hemos incautado 2.835 kilos de cocaína mediante operaciones en el combate al narcotráfico que se efectuaron en los sectores de Gracias a Dios y Colón. Bien, esta droga fue trasladada a una parte ayer aquí en la capital, sin embargo, por las condiciones climáticas adversas, la operación se abortó y se ha reanudado el día de hoy y están llegando a la capital en estos momentos 750 kilos de la droga que estaba pendiente por ser trasladada a la capital. Según las investigaciones del Ministerio Público, ¿qué estructuras criminales operan en la zona y podrían ser los receptores o el canal de envío de la droga? Jorge Galindo. Pridel, como ya lo ha manifestado el Ministerio Público en diferentes operaciones y comunicados, ya ha identificado varios de estos grupos criminales que estarían operando todavía en la zona de Gracias a Dios, Colón y de igual forma también que comprende Atlántida. Varios grupos, entre ellos los denominados los Piningos, los Llanes, los Amador, que de hecho ya se les ha afectado, es decir, ya se les ha capturado a varios de sus miembros, son los que estarían detrás. Sin embargo, luego de esta incautación, una de las mayores en los últimos años, se ha iniciado diligencias investigativas a fin de identificar primero las personas que estaban a bordo, que tripulaban estas embarcaciones donde se hizo esta interceptación y este decomiso de 113 fardos con los 2.835 kilos y posteriormente también hacia aquel grupo criminal que está operando todavía en estas zonas, venía este cargamento. Recordemos que incluso también el Ministerio Público en la última semana desarticuló otra estructura criminal denominada Los Isleños, que también estaban acusados o que están acusados, que guardan prisión, por recibir grandes cargamentos de cocaína, al menos 240 toneladas en los últimos cinco años, es lo que se les acusa de traficar a estas personas. Les agradezco su tiempo, Jorge Galindo y el Capitán Mario Rivera, de Fuerzas Armadas de Honduras y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en la base aérea Hernán Acosta Mejía, bajo fuerte custodia y traslado de la Policía Militar del Orden Público y del Ministerio Público, será llevada hacia las oficinas, donde posteriormente será trasladada a las bodegas para incineración de esta droga incautada por la institución castrense y la Fiscalía en el país. Qué gusto saludarles junto a Javier Murillo y René Martínez, desde la Fuerza Aérea Hondureña. Buen día.